Los avances de estos trabajos caminan a un ritmo satisfactorio, conforme al cronograma. Hemos querido venir aquí a hacer una mesa de trabajo, donde con el personal responsable del Ministerio de Obras Públicas, conformado por el arquitecto Tomasina Pacual, la arquitecta o ingeniera Sheila, el ingeniero Wilfredo Abreu y todo su personal, junto a los contratistas. El Raúl Ristec, Tony y todo su staff de trabajo aquí, en esta obra, hemos estado mirando las dificultades que en obras de esta naturaleza se presentan, aquí mismo construyendo las soluciones, llegando a acuerdos de todos los aspectos. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente.